Cantando te conocí, linda marujita Como rucita en botón de la primavera Cantando te conocí, linda marujita Como rucita en botón de la primavera Cantando te di mi amor todas mis caricias Porque tú fuiste la flor que cautivaste mi alma Cantando te di mi amor todas mis caricias Porque tú fuiste la flor que cautivaste mi alma Ese guainito sabroso para todas las manquitas Que rico pues A tu ladito estaré acurrucadito Y por donde bailes iré como corderito A tu ladito estaré acurrucadito Tú eres la fuente de toda mi alegría La luz radiante que alumbre el alma mía Maru marujita, marujita linda Por ti desvelo y el sueño se me ausenta Tú eres la fuente de toda mi alegría La luz radiante que alumbre el alma mía La luz radiante que alumbre el alma mía Y por donde bailes iré como corderito Y por donde bailes iré como corderito Y por donde bailes iré como corderito